Oye, mira lo que compré por medio peso Por medio peso Compré una plaza Y esa plaza me dio una fuente Ya tengo plaza, tengo la fuente Señores, quiero una puta mano arriba Porque si no, no hay dinero, me cago en la orcia Estamos todos ok Estamos todos ok Hermano, ¿qué es la que era? Hay que empezar caliente, no podía empezar cualquiera Vamos a darle calor, vamos a darle lo mejor Vamos a darle pasión Vamos a darle pasión sin problema Yo soy el lobo que sale en la luna llena Porque nunca me llanto, yo no tengo problema Aprendí del underground de la vieja escuela Hermano, pero no es barrio Eres el lobo, tienes que aprender a actuar en solitario Hermano, ¿por qué? ¿Qué esperabas? Al final no eres nadie si dependes de la manada No dependo de la manada, por contrario Sigo pa' delante, soy bicentenario Si te meto tal follada Que tengo el peso en mis barras de lobo este paro Hermano, pero ponte en guardia Hermano, pero ponte en guardia, sigues para adelante, pero mira la retaguardia Hermano, ¿por qué? ¿Qué esperarás? Si miras para adelante, te llevas la sorpresa por detrás Hermano, la sorpresa por detrás Suenan las alarmas Pero siempre actúa por delante el karma Yo sigo pa'lante, dependo de circunstancias Y sigo pa' delante viendo la fragancia Hermano, soy puro Suenan las alarmas, pero yo aquí tengo un buen seguro Entiendo los hermanos Que en estas yo no dudo Es más hermano, tú no pasas aquí por el embudo Última Lo paso por el embudo Pero vengo pa' delante y hasta el sillo lo pulo Bien duro Sueno prematuro Tú no hables de lo que no sabes que no suenas tan duro Tiempo Tres, dos, uno, tiempo Eso con la mano arriba pa' que me den la energía Para hacerlo guapo y hacerlo real real Pa' que veas como esto quedaría Cuidado cabrón, que voy a provocar una sangría Tú no vas a provocar una sangría Porque tú eres el que sangra estando hoy aquí en día No puede ganarme a mí, yo sí que sueno real Tú no entiendes nada de lo que suelto filosofía Suelto filosofía, pero te trabaste Cuidado cabrón, que te acojonaste Me acerco a ti pa' hacer un contraste Estoy ardiendo la presa, que voy a comerme Te vi, te asustaste Yo gané una batalla Me vi y contentaste Así que calla cabrón, que tú fracasaste Tú me vas a ganar en eso que te basaste Eso que me basaste, que lo me ganaste Una batalla, te crees importante, ¿ves? Es así, ya lo ves, viene todo de chulito Pero cuidado estoy yo y me chupetito Yo no tengo la actitud Tú estás frío como iglú Tú no entiendes nada del rap Cuando yo entro en el loop Me creo importante por ganar una batalla Tú no ganas nada, ¿te crees importante tú? Yo me creo importante porque es lo que llevo Porque el rap de corazón es lo que creo Y me da igual si no gano una batalla Me lo paso con mis fanas y eso es lo que creo No te voy a hacer daño Estoy caliente, yo pongo los paños Tú eres el que cree en el rap Tú lo dices con el engaño Nosotros estamos creyendo, pero desde hace años Desde hace años, pero solo en una época Que da igual, sea nueva o vieja La pasión se vive de la misma manera Y siendo de hace años, eso te falta técnica Última Hermano Templo, tengo, todo lo que fui comprendo Yo comprendo que lo que tengo Si que flow me dejo llevar por el viento Lo almaceno dentro de mi cuerpo Y con eso tengo un bosque interno al que alimento Yo, un bosque interno que yo siempre abono Redes de mis celios que suenan en mi trono Yo es asomoro, yo si lo controlo Esto es amanite, o manite, ma... Yo si soy un amanite Saliendo del mar para que los peques se me quiten Oye, espero que no se piquen Aparezco pa' que nada se complique Te complique, eso es así Yo sí que siento este pique Como el piquetón que me lleva Siempre aquí con el... Yo, te lo juro, en sí, en free Los dos con más estilo que van al rapero Y aquí, que sí, que sí, yeah Hasta invisible sería sexy Sexy, eso es así Invisible, pero yo sí que lo vi Eso estaba allí Yo lo presentí Y bueno, como el movimiento del MC Última Como el movimiento del MC Siempre para arriba Que esa medalla que brilla está pa' mí Y en mi chen, no lo veis, ey Soy la moral y la ley Es normal que no amoní ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Dejo la piel por el ritmo Sin agarrar un micro Y si lo agarro es para hacerme mis propios ritmos Con mis niños Cariño al hip-hop Lo que llevo es la riño A ti no te lo digo A ti no te lo digo Pana Sabes que este sí que no me gana Decías que llevas hip-hop desde dentro Yo llevo el hip-hop desde el día de mi nacimiento Dependía de nacimiento Yo lo tenía tan bien Antes de que me creciera el pelo Y ahora está blanco con las canas en un entierro Y yo me descierro a otro reino Y ni me despeino al hacerlo Me despeino al hacerte Me lo dice Y esta suerte Por fin aceptaste que hoy es el día de tu muerte Entonces, ¿qué te pasa? No me completes Hoy en el día de hoy estoy esto a ti Te traigo de tu muerte Hoy no va a salir el día de mi muerte El día que me muera va a ser mucho más feliz que este De este a oeste Hueco desde siempre Rap infalible desde oriente Claro, claro Que ahí voy a estar yo Diciéndole Que este rapper contra mí perdió ¿Sí? Y este rapper seguro se asusta Cuando te muera Me meo en tu tumba Oye, no me asustaron mi pasado No me vas a asustar tú Con esa cara de parado Y yo arrastrándome por el suelo Como un gusano Insano desde dentro Se notan mis textos de escribán ¿Qué está pasando? Si sabes que te mato En el fondo sabes que estás asustado Y eso a la gente no les estás mostrando Te da vergüenza que te estés reventando Un niñato Tiempo Tres, dos, uno Tiempo Es el muscle, ponga el mante Lo más bien el plan B Voy a reventarte Bajé al parque a soltar arte ¿Sí? Pienso destriparte en el raco Más bien en el track Cuando corres a mí no puedes acercarte ¿Qué va? No es acercarte No es el track Es un tractor lo que viene adelante Luego se convirtió en un Lamborghini Más elegante Soy el mismo que está en el parque No pongo el mante El cuadro rojo y blanco Lo cambio a negro Ajedrez Es el tractor agrícola Pongo el día Tú no es un Ferrari Yo no es un Pontia Comas bien que pasatía Tienes hipocresía en el rap Filósofo en la jaudía En la jaudía Pero está tu mente tan fría Que no es hipocresía en la jaudía Que no es hipocresía y hipotermia todo el día Lo que te da en tu propio asedio No se asedía Pero hace días que hice rap Cosa que tu cabeza no lo asedía Que te calles Intento Yo un portento Lo llevo dentro Tú estás frío Me llaman el termo La energía la conservo Te dejo muerto O más bien tuerto Solito en el desierto Te llaman termo A mí no me quieren encontrar Me llaman colmo Pon la colma del vaso Estoy que me repongo No vayan a hacer nada Que voy a hacerlo por tongo Y no me van a ganar Aunque pongan diptongos No te enteras No lo mido entera Tú colmas el vaso Yo colmo la nevera Está fuera Está llena No te enteras Por tu ego te quedas fuera Se queda fuera Por defecto en su dispositivo Lo mido entera Mis colegas en tara No describo Hago lo mismo Con mis pintos correctivos Se me sale el flow Y creo que con él estoy perdido Un día más Bajando pa'l parque Enseñando a la gente Quien está adelante Haciendo macer El principito del parque Me toca con talica En el que todos van a ganarle Yo no sé A quién tengo enfrente Cada vez que te veo Me trasciende Eres copito Eso es evidente Ya lo dicen Cada copo es diferente Sí, sí No sé a quién tengo enfrente Yo soy la máscara Eso son cosas de tu mente Sí Soy el personaje Lo tienes enfrente Soy el diablo En su imagen más viviente Vamos El diablo lo albergo Eres la máscara Feliz por fuera Pero muy triste por dentro Vamos Mejor veré sacando el polvo De tu baúl De los recuerdos Sí Sí Ey Hiciste por dentro Pero la fe no la perdí Eso no hay que perderlo Porque en mí Lo tuve desde dentro Y ahora veo blanco Lo que un día Ya fue desde Pero no te creo Tú tienes fe de hierro Resisto a cualquier veneno Contra mí la verdad que no te creo Aunque vengas de marea no mareo Pero resisto a cualquier veneno El del ser humano no es muy bueno Yo le vi ni su mirada Y me dijo Tengo un problema El de su labio El de su labio me mato primero Mi velo ¡No! ¡No! Esto no fue hermano ¡El veneno lo tenías de su lado! Lo aprendiste viendo la serie del cuerpo humano ¡Bravo! ¡Muchachos! ¡Hijo de puta, puta! ¡No, no, hermano! ¡No, hermano! ¡Oye, oye! ¡Respétenme ya, hermano! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es el rap, hermano, lo que hace mi show! ¡Puedo matarte solo sacando flow! ¡Hermano, para mí siempre ha sido un colega! ¡Y la batalla está entera si pasamos los dos! ¡Díselo! ¡El chiquillo este está lleno de egocentrismo! ¡Y yo sigo siendo el mismo! ¡El relleno de todos los días! ¡Mi niño mejor cambia un poquito! ¡Eh! ¡Que te calles! ¡Tú tampoco eres tan bueno! ¡Y mucho menos si me hablas de relleno! ¡Díselo! ¡Pues eres un vaso que está medio llenar! ¡Y ni siendo positivo te veo medio lleno! ¡Vamos! ¡He llenado el vaso y lo vaciado! ¡He llenado el vaso y lo vaciado! ¡Vamos! ¡Es que los muchos vasos para llegar a mi lado! ¡Al lado de mis zapatos solo eres un pringado! ¡Explícaselo! ¡Es que yo revivo al tercer disco! ¡Sí! ¡Nadie me ha visto pero estoy tan taño! ¡Nadie me ha visto! ¡Llevo en el territorio más de diez años! ¡Sí! ¿Quién cambia eso? ¡Soy el ratón buscando el queso hasta los huesos! ¡Pero eres malo y no tienes ni actitud! ¡Sí! ¡Tu rap jamás ha sido una virtud! ¡Qué rap! ¡Llevas diez años haciendo rap! ¡Y yo con seis soy mucho mejor que tú! ¡ÚLTIMA! ¡Soy el chulo por gritar! ¡Te gano con flow sin decir nada! ¡Ya está! ¡Es tu final! ¿A dónde vas? ¡Grita mucho! ¡Grita mucho! ¡El mío vale más! ¡Bien! 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 ¡Estamos en la plata! ¡Bien! 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 Dame tres años mi nombre en la cumbre y date tres años tu nombre en pudredumbre lo mío es costumbre vivo en la línea tan fina que separa la costumbre de la poca incertidumbre Yo no pienso en el futuro, pienso en el presente Por eso te tengo bajo mi suela como siempre Me quieres ganar si mis golpes son contundentes Siempre te van pa' la frente Siempre me van pa' la frente, pues que vaya al pecho A ver si mis guantes no dan un headshot Hecho, va, separado de tu techo Yo he comido tanto techo que ya estoy muy gordo y no sé qué he hecho La razón de que me estés contando una peli Es que no estoy viendo guantes, hermano ¿Quién te cree? ¿Su Rocky? Lo hago así, estando viendo Monge No me ganas tú, cabrón, te ponen todas oki Me ponen todas oki, pues me ponen todas top Es cuando vean lo que hago con el boli No soy Rocky, mi nombre es Bestestomi O Tommy Nabo en frente de este toli Pero lo que en el boli aquí no cabe, hermano A ver si aprendes Y vete a alguna rave, a ver si ves lo que hay en la calle Algunos se distraen, no pillan el detalle Yo vengo con Lee Madry No sé quién viene, es porque estoy atento al trono Está hecho para mí, porque está hecho de oro Yo reencarnado de Apolo Como clave de sol La clave es estar solo Última Y me lo vienes a decir tú, cabrón Si no conoces ni siquiera mi similitud Ni mi virtud Cabrón, hermano, tú no entiendes No sabes en la pudedumbre que te se sumerge Cabrón Cabrón ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De acuerdo Algo bien señores, yo lo escucho mucho Pero Lo escucho a nadie Cabrón 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 Sé que voy a hacer que te generen un ardor Te estoy ganando 8-0 No me ganas en FUT Champions ni con el Handicap a favor ¿Qué me estás contando de ese fútbol? Dentro del estilo lo siento que marco yo Que vas lento como caracol Mientras que cara al sol te clave el gol De cara al sol, pa' mí es un desastre Yo soy Franco aunque no tenga cárter Cartier, el que tiene más delante Brillo con las presiones carbonas, el diamante Sí, sí, todos rezan lo de antes En tiempos de Franco donde francotiradores no habían abundantes Para ver cómo podía ser constante el recuerdo de un pasado que fue lamentable Mira, mira cómo lo tienes que hacer Se sabe que soy diferente Parezco chilaver, marco como siempre Penalti, paro como siempre, lo mismo de siempre Claramente que eres diferente Lo siento, cabrón, que me siento demente Tu rap para mí que es mudo Niño felpudo, se nota el aula en clave El aula en clave, a ti también Pero mírate en cuidado si pati yo soy el papi Es verdad que el rap puede ser mudo Simplemente hago gesto a la gente como Chaplin Sí, como Chaplin, viste bien claro Dentro del estilo lo veo claro Ey, que vístate Tommy Filger, que venga Tommy, que le clave el finger En 3, 2, 1... Yo cabrón, la verdad que no te conozco como en sí Pero sí me conozco yo y soy el dueño del ring Hermano, rapeo hasta el alba, prín Y a ti no te quieren ni siquiera dar bañil Me quieren dar bañil, yo te quiero dar el baño Y dejar el tono del cielo en bocuañil Claro que no puedo tirar si en el primer tiro yo envenené al rival Envenenaste al rival Te piensas que con esa mierda, hermano, tú me puedes ganar Yo soy Venom, yo soy envenenar al rival Bullard Gear se pensó que podía volar Me pensé que podía caer bien sobre el beat Y mira el loop, ahora está sobre de mí Claro que no pensaba envenenar al rival Si la muerte estaba enfrente de ti Pues vete firmando el testamento Porque yo siempre vuelo contra el viento Hazme un favor, no me hagas perder el tiempo Hazte un favor, no te hagas perder el tiempo Dice que no te hagas perder el tiempo Yo predico, predico con el ejemplo Soy el tonto que le predico horas y horas Y vive dentro de un templo Yo eres el tonto, eres el mongol Ahora, brother, y en cualquier situación Ya tú sabes que pierdes el control Es el tío del hermano, del primo, del sumo, sol Claro que sí, que soy mongol Que soy mongol, lo digo enfrente de ti Pero si tengo que ser mongol Lo hago con convicción Y soy Atila el contestador ¡Mierda! El gorro de pescador, si te olvido, está en suelo Cuidado, yo no soy un pe, soy un pájaro Y al sol vuelo Ey, un vaquero, no hay duelo Si cuentas hasta cinco, yo disparo primero El gorro de pescador, mirando dormido Soy como el mar, aterrador, desconocido Traigo tsunamis, muevo las aguas Soy Poseidón y vengo pa' acabar contigo Hay falta información, deja que me empapes No eres Poseidón, te falta ante don Para que te empapes, no eres Poseidón No controlas lo que hay dentro de este Kraken Lo controlo lo que hay debajo de este Kraken Pero al Kraken si le parto el cráneo Yo pensé que el mundo era muy pequeño Pero me metí pa' mirar lo que hay en los subterráneos Ya estés en los subterráneos y luego te hiciste daño Quisiste que ser el dueño, pero fue un engaño Yo me trabo, pero no pasa nada Si, en verdad esta banda Si te traga, sigue rapeando Que de eso va, de hacerlo bien y de progresar Yo creía que no valía pa' rapear Pero hay gente que me dice que de eso me olvide ya Algunos pecan de nervios, otros pecan de concentrismo Yo no sé de qué pecar, ya pequé demasiado distinto Pero no pasa nada, soy de la Rotava Y por eso no me relajo y me sirvo una copa de tinto Yo también creo que pequé Aunque en realidad no lo sé Un dios no me dice qué coño yo tengo que hacer Porque si no lo vi, lo creeré cuando lo veré Yo creé cuando lo veré Yo creí, no lo vi Entonces lo que hice es que me retiré Que le den ateo Me hice porque quise No creo en lo que no veo Así que no me saques de quiso Yo tampoco soy ateo Porque no sé si existe Solamente no lo afirmo Yo pienso por mí mismo Y a veces eso es un error en este mundo Tiempo 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 Pero escúchame que de rap voy resuelto Te voy a contar en tus ojos lo que sí es cierto Sí es cierto Soy Jordan en esto La incesto Que viene decir que se va a ganar el puesto No te ganas el puesto Es más en esto Solo vienes a dejar de tres pavos de presupuesto Díselo No es lo correcto No es lo correcto Yo sigo acá Porque aunque tenga espada rota Como medio das Si estoy volando Estoy hecho de altitrán Y el miedo a caerme Es lo que me hace seguir volando Volando pa' allá Se cree medio das Pero vienes compres globo bobo Y te veo a medio gas No me das loco Sabes que te parto al medio Le pongo criterio Soy más serio No me das ¿Qué te va a dar? Sí, claro que no te da No tú y yo Yo te enciendo como Notre Dame Con un mechero Ya te vas a sacrificar Porque estás en medio Y a mí me dejas ganar No me dejo ganar Te cree que a pez globo Tú le pisas Yo soy Notre Dame Estoy fuego Resurjo de mis cenizas Me vuelvo a recrear Y mejor que tú Porque donde había fuego Sigue habiendo luz Sigue habiendo luz Es más En la oscuridad Ya ni siquiera Sigue habiendo tú Pero lo siento aquí No renace ni de la ceniza Tú solo cenizas Te la esnifa Te la esnifa Quieres venir Yo no soy de las cenizas Y si yo resurjo Como el ave penny Pez globo Te enseña a ti la peli Quieres ver Quien es el más fuerte Yo quiero verte más débil No me vas a ver Más débil Es más Yo soy un reptil Sigo subiendo mi peli Ey Me da igual Si Godzilla o King Kong Yo te reviento Aquí no vista Bro ¡Bien! ¡Bien!